Y regresamos aquí a la consulta al borde con la doctora Ana Simó y yo le dejaba una pregunta. Ana, ese caso que te llegó a la consulta y que te movió el piso. Mira, tú sabes que una de las cosas que más agradezco a esta carrera es eso, que es una carrera que te hace evolucionar mucho porque te das cuenta del dolor humano y uno se vuelve tan agradecido con la vida. Pero hubo un caso que fue lo que me impulsó más a buscar ayudar a las mujeres. Y fue una señora, hace 6, 7 años, me llama una colega y me dice, mana, tengo esta situación, tercer intento de suicidio. Y yo recuerdo que estaba en un congreso y yo le decía, ajá, yo necesito que tú la veas. Yo necesito que tú, y yo le decía, pero si la estás viendo tú. Y ella me decía, de verdad que yo me siento trancada, eso nos puede pasar a los teléfonos. Y yo le dije, ok, dile que ve, no, ella está interna porque se acaba de intentar suicidar. Y yo, no, bueno, cuando termine su internamiento, porque ahora está el psiquiatra, claro, dile que sí, que me llame y yo la voy a ver. Bueno, cuando ella llega a mi consulta, estamos hablando de una mujer de 50 años que no podía subir las piernas, es decir, arrastraba los pies. Ahí fue que yo comencé a entender lo que era la fibromialgia. Yo no sabía lo que era la fibromialgia. Esa paciente mía tomaba 6 medicamentos diarios, antidepresivo, ansiolítico. Era una mujer que se había dedicado totalmente a su esposo, muy infiel. Y por las infidelidades, ella era dependiente crónica de él, él le había sido infiel. Ella había descubierto un hijo en la calle y eso a ella, bueno, esos intentos de suicidio fue por eso. Comenzamos a trabajar y era una mujer que no creía en ella, muy negativa y yo no voy a salir de esto. Bueno, por ella yo hice rampa en mi centro. Yo no tenía rampa en ese tiempo. Yo tuve que hacer una rampa porque las escaleras, subir escaleras, para ella era muy difícil. ¿Era fibromialgia o depresión? Ella tenía depresión y fibromialgia. Se sabe que la fibromialgia tiene mucho que ver con lo emocional, pero era una paciente que yo tenía que apagar el aire porque le dolía la piel, era una paciente que me temblaba. Para el que no sabe, aplatáname qué es fibromialgia, porque hay muchas mujeres sufriéndolo. Mucho dolor en las articulaciones, mucho dolor en ciertas zonas del cuero, comienza siendo muscular, decaimiento, fatiga crónica, una fatiga crónica y mi paciente se me siente. Todo el tiempo se me siente hablándome y eran las manos así. Y yo recuerdo que le pedí ayuda a un amigo neurólogo y yo le dije, hermano, venga, explíqueme qué es esto de la fibromialgia, ¿verdad? Porque la gente cree que uno se lo sabe todo. Yo comencé a investigar sobre la fibromialgia. Después de ese caso ha sido impresionante la cantidad de casos que yo he visto de fibromialgia. Y con la ayuda de él y de la psiquiatra de mi centro comenzamos a trabajar. Hoy en día, es decir, hoy en día mi paciente, ella también tenía psoriasis, ella... Tres intentos de suicidio. Tres intentos de suicidio. Psoriasis, el médico le había dicho que era culebrilla, dermatitis y comenzamos a trabajar. No te voy a negar, me tomó dos años. Wow. Hoy en día mi paciente practica racquetbol. Hoy en día mi paciente va a maratones. Hoy en día mi paciente, no te voy a negar, hubo un divorcio, no pude salvar la relación, intenté, pero ella me decía, no, es que yo no puedo lidiar con esto de un hijo en la calle. Hoy en día mi paciente retomó la universidad, se graduó, es una persona que ayuda a mujeres de forma voluntaria, trabaja en el tema de la fibromialgia, porque hay días que sí, ella tiene una sintomatología, pero para mí fue un caso porque, por ejemplo, hoy en día yo la veo y yo me siento tan orgullosa de ella, me siento tan feliz de verla, que es una mujer que me dice, yo me descubrí a los 50 y pico, por Dios. Es decir, yo supe quien yo era, wow, y cuando tú te das cuenta de eso, una mujer que ha viajado el mundo ahora, una mujer que se ha dado los gustos, ella dice que nunca se dio por estar siempre siendo la sombra de él. Codependiente, eso es uno de los temas que más me preocupan y que nos llegan en muchas cartas, mujeres codependientes y que de una u otra manera terminan con un tema de depresión. Sí. Entonces, es algo que se ha vuelto tan común que yo quiero que hablemos de la depresión y al mismo tiempo hemos visto mucho intento y mucho suicidio este año. Una... A todos los niveles, incluyendo adolescentes. Sí, eso es lo más preocupante en adolescentes. Yo estoy, nosotros en el centro estamos trabajando mucho el tema de la depresión. El otro día yo subí un post de síntomas más comunes en la depresión y yo casi caigo cuando yo recibí 37 DM diciéndome, yo tengo todo eso. ¿Podrías mencionarnos por lo menos tres de esos síntomas que debemos estar pendientes para diferenciar una nostalgia, una melancolía o una tristeza sana de una depresión? Por ejemplo, la tristeza es una emoción necesaria y sana porque es una emoción que me está diciendo que algo no está bien en mi vida, pero cuando esa tristeza se instala en mi vida, pasan seis semanas, pasan 14 semanas y ya yo como que me acostumbro a ella, uno de los síntomas más comunes es el mal humor. Porque la gente jura que la depresión ha acotado en una cama sin bañate. No siempre es así. No, no siempre es así. Tú puedes ser muy proactivo. Yo tengo muchos depresivos que son o alcoholics. Wow. Entonces, otro de los síntomas es la pérdida de memoria, se le olvidan cosas, la persona no tiene como motivación, tú ves que le cuesta hacer las cosas, es como, ay, tengo que ir para donde Ingrid, qué fastidio. Y vengo y la paso muy bien y llegué a mi casa, pero se me hace difícil hacer cosas diferentes. El aislamiento es otra de las cosas que vemos con mucha frecuencia. También hay una apatía. Y se refleja en la cama también, me imagino. En todas partes, hasta los hijos. Yo siempre he dicho que la depresión le quita el color a la vida. Entonces, a mí, yo recuerdo que hasta lo dije en mi programa de radio, porque por DM, 37 personas, la mayoría mujeres, yo dije, ¿qué es esto? Y ejemplo, en mi centro, a todos los pacientes se les pasa una escala de BEC, a todos los pacientes, y nosotros llevamos estadísticas, y es alarmante la cantidad de personas que tienen depresión moderada a leve, y no lo saben, o no lo sabían. ¿Cómo podemos las mujeres, de manera en particular, sustituir los pensamientos negativos cuando nos empiezan a saltar por pensamientos positivos? Porque uno de los síntomas que precede a un, por ejemplo, a una ansiedad, son los pensamientos negativos. Y recibo cartas de mujeres que me dicen, no se me quita la tristeza y los pensamientos negativos. La depresión siempre anda de la mano con la ansiedad, son primas hermanas. Pero, fíjate una cosa, a veces mucha gente dice, tú tienes que poner de tu parte, ¿no? Es que esto es más fuerte que yo, esto es más fuerte que yo. Y entonces, ejemplo, en el caso de la autoestima, muchas veces con estas mujeres yo tengo que trabajarles fuertemente el tema de la ansiedad, porque la ansiedad no te permite centrarte, no te permite enfocarte. Y esos pensamientos rumiativos van a estar, aunque tú no quieras. Entonces, tú tienes que comenzar a reconocer las cosas que te dan ansiedad, tú tienes que comenzar a reconocer las cosas que te dan bienestar. El problema es que eso significa un cambio y le tenemos pánico al cambio. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos que tomar decisiones. Porque muchas veces lo que nos produce ansiedad está cerca de nosotros y tenemos que alejarnos de eso. ¡Wow! Entonces, por eso te dije, autoestima tiene que ver con decidir, asumir mi vida y asumir consecuencias. Cuando la mujer siente que no encuentra su propósito, que se ha vuelto codependiente del marido, que su vida solo es sus hijos, cuando esa mujer no siente que tiene un propósito, que perdió el entusiasmo, ¿cómo puede recuperarlo? Mira, a mí me ha llamado mucho la atención un estudio que se hizo recientemente en una universidad en los Estados Unidos, donde dice que la mayoría de las mujeres comienzan a evaluar todo esto después de los 40. Y definitivamente es así, porque antes estábamos muy ocupadas en la crianza, en el ser madre, en desarrollarnos académicamente como laboralmente. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas mujeres comienzan a cuestionarse esto cuando le pasa algo muy grande, que le produce mucho dolor. Y yo, es una de las preguntas, ¿pa' cuándo? ¿Y yo qué? ¿Y cuándo a mí me va a tocar? ¿Y qué es lo que yo merezco? Me cansé de las migajas. Yo quiero más. Lo que pasa es que socialmente comienzas una presión. No seas egoísta. Tú tienes un marido maravilloso, unos hijos bellísimos. Tú vives muy bien. ¿Qué es lo que más tú quieres? Es verdad, tiene una boca muy fea, pero tiene un corazón de oro. Es buen papá. Es buen padre. Mira cómo te cambió la jipeta. Entonces, todo eso nos quita la fuerza, además de que la mujer lamentablemente va acumulando, acumula, acumula. Y cuando ella quiere venir a hacer cosas, está tan agotada que aquí ella tiene la decisión, pero no acciona. Se le hace difícil accionar o se le hace difícil mantener esa fuerza de voluntad. Tuve que me dicen, recaí, como si fuera adicción. Volví con él o hice tal cosa mal. Eso es normal porque en la vida tenemos que recaer. ¿Qué podemos observar las mujeres cuando están en una relación de codependencia, sobre todo con el tema dominicano del hombre infiel, que no son la mayoría porque tenemos que ponernos positivas? ¿Cómo saber esa mujer que vale la pena luchar, que es una caída de la que se pueden levantar, y cómo saber que verdaderamente es un infiel y no va a cambiar? Porque entonces es un sinvergüenza, porque hay diferentes situaciones. Lo que pasa es que muchas veces... Yo estoy recibiendo de la misma forma en la que estamos dando. ¡Guau! Vamos a dejar esa pregunta en reflexión y vamos a la pausa. Estamos recibiendo de la misma forma en la que estamos dando. Volvemos en breve aquí a la consulta al borde con Ana Silva. Gracias por tu compañía.